Como parte de su agenda, la ministra TIC, Silvia Costaín, asistió a la presentación del proyecto de liderazgo transformacional en el sector de la justicia realizado en Corferias. Allí reiteró el compromiso de lograr la transformación digital en Colombia. La tecnología es un medio, pero lo importante es tener muy claro el fin y creo que esta tarea empieza muy bien en ese sentido porque no es buscar solución tecnológica por sí, sino entender a dónde se quiere llegar y buscar la solución tecnológica para ese fin. La ministra TIC también visitó las instalaciones de 472, la empresa de correo oficial de Colombia, lugar en el que tuvo la oportunidad de dialogar con funcionarios quienes le explicaron la logística para la entrega de correos y el uso de la tecnología para mejorar el servicio. La encargada de la cartera TIC también participó en el foro semana Digital Next durante el evento académico. La funcionaria socializó con estudiantes y expertos la nueva política, el futuro digital es de todos. Los retos que tiene Colombia son retos compartidos, que vamos a lograr afrontarlos siempre que trabajemos todos en la misma dirección, todos coordinados. El mensaje que hemos dado y aspiro a que sí sea los cuatro años de gobierno es que aquí todos estamos trabajando por un mismo fin. Empresarios y afiliados de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI visitaron las instalaciones del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Durante la reunión, la ministra Silvia Costain socializó con ellos la nueva política TIC. En su visita a la ciudad de Cali, la ministra Costain participó en el Palen realizado en el marco del XXI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en el que se trataron temas relacionados con la justicia digital. Tenemos una suerte muy importante de tener un presidente que entiende muy bien las tecnologías de la información, entiende muy bien la importancia de su impacto en todos los sectores y cómo puede ser realmente un acelerador de la productividad en el país y por lo tanto del crecimiento y del cierre de brechas sociales y sobre todo cierre de brechas digitales en la cual el gobierno está totalmente comprometido. Igualmente y aprovechando su presencia en el departamento del Valle del Cauca, la ministra TIC asistió al programa Amaneciendo de Telepacífico, espacio en el que reiteró su compromiso para fortalecer la televisión y radio pública. Hemos garantizado los fondos que hoy existen para la televisión y radio pública, pero adicionalmente hemos incluido una disposición que dice que nosotros, el ministerio de las TIC, debe fomentar la generación de contenidos regionales multiplataforma, es decir, que son pensados para todas las plataformas desde su creación.